Story time de cuando corrieron a mi niñera por mi culpa, o sea también por culpa de ella, pero bueno empecemos Pues yo era muy chiquita e inocente, esta mujer nos cuidaba todos los días a mi y a mi hermano Pero hubo un día que era el cumpleaños de mi mamá y mi mamá dijo de que wey yo quiero pasar mi cumpleaños con mis retoños Total que yo estaba super hiper mega feliz de que mi mamá se quedara en la casa con nosotros Pero no porque amaba a mi mamá a un chiquito, o sea si amaba a mi mamá wey Estaba muy feliz por otra razón que ya les contaré Por eso es importante recalcar, la única tele que había en mi casa era en el cuarto de mi mamá El caso es que mi mamá se dio cuenta, que yo estaba bien pinche feliz Mi mamá como que le paso a esta zorra, anda de pinche mamona y yo dice anda jijijijajaja que pedo Y me dice wey que pedo, y le digo como es que estoy super feliz Y ella de que ah porque por mi cumpleaños, y yo no Y ella como, le digo es que voy a poder ver las caricaturas Y me dice que que wey, y yo como si estoy muy feliz porque voy a poder ver las caricaturas Y mi mamá de que estas pendeja o que wey Y dice que porque no puedes ver las caricaturas cuando yo no estoy o que pedo Digo como ah, es que cuando estamos con la niñera Ella se mete a tu cuarto con su no Yo era amiga de una chava, vamos a ponerle pepita A esta pepita wey le empezó a gustar un vato Y este wey era nuevo en el colegio Entonces esta vieja estaba de que ay quiero hablarle, quiero gustarle Y cosas así Y pues el vato estaba guapo, o sea yo entiendo por qué le quería hablar Pero wey, o sea, le gustaba todo el salón Excepto a mi Porque wey yo única y diferente O sea, honestamente wey, yo casi no le ponía atención Porque para mí era como un wey normal O sea, no tenía nada así como que de wow Entonces pinche pepita suerte de wey Teníamos que hacer un proyecto y la maestra la puso con este vato Y con mi mejor amigo porque era en tríos Y wey, obviamente mi mejor amigo me contó todo lo que pasaba ahí Y me dijo de que no, la verdad este vato es súper buena onda De que yo pensé que iba a ser bien mamón Pero no, nada que ver Quiero aclarar que yo con pepita no me llevaba para nada bien Para nada O sea, no nos hablábamos para nada Literal, nos ignorábamos Pero después pasó lo de la pandemia Y tuvimos que como que hablar un poquito más Por el tema de que pues teníamos trabajos en equipo Había un wey que me gustaba Pero aquí el problema wey Es que este wey era el típico fuckboy Que se las da a todas Que se crea un chorro porque está bien guapo Y todo comienza wey Cuando me habla por primera vez Ay, empecemos a hablar Yo sabía en el fondo que no me convenía Y que esto iba a terminar mal Y empezamos a pasar mucho tiempo juntos Hasta que mis mejores amigas me preguntaron si me gustaba Y pues yo les dije que sí Él me esperaba todos los días wey De que a la salida y así Hasta que un día me dice Que tiene novia Y yo así como que ¿Y luego por qué ligas conmigo? Y pues me puse muy triste Entonces su vieja le dijo Que me dejara de hablar Lo cual entiendo Y este wey sí lo hizo O sea, me dejó de hablar Yo me hice así que La que no me importaba Pero wey, yo estaba bien triste por dentro Hasta que una de las amigas de su novia Me pregunta si me sigue gustando este vato Y yo le digo No Y en eso me dice Que ándale, no le voy a decir Y yo de mensa le dije Bueno, sí Wey, esta vieja se enojó horrible Y me empujó Y pues yo la empujé Yo no soy dejada Cuando estaba más chiquita Conocí al primo de mis primos Entonces resulta que un día Mis primos vinieron a mi casa Porque en la noche Nos íbamos a ir a una posada con mi familia Y su primo también vino Y era bien incómodo Porque los dos somos bien tímidos Él más, pero pues los dos Y entonces todo el día Nos estuvimos viendo de que de reojo Jugando Mario Kart Hablándome un poquito, la verdad Para esto, este wey baila súper bien Lo que sea, wey Lo baila Y súper bien Entonces ya Estábamos en la posada Y pues me hicieron bailar con él Y ya bailábamos normal Super padre, la verdad Y por eso empezamos a hablar más Entonces ya Más de noche que ya nos íbamos Me tocó sentarme al lado de él Y la verdad Wey, yo me estaba muriendo de sueño Eran como las 4 de la mañana Entonces como que inconscientemente Recargué mi cabeza En su hombro, ¿saben? Y este vato agarró mi mano La empezó a acariciar Y me empezó a dar bastos en la cabeza De que en la frente y así ¿Qué pedo? Pero no les voy a mentir amigos Sí me gustó Entonces al día siguiente Me mandó solicitud Y empezamos a platicar Me dice de que Oye, la verdad me gustaste Y yo Hola, buenas tardes La perrita que publicaste es mía Se me perdió hace unas semanas ¿Dónde me la puedes entregar? Hola, buenas tardes ¿En serio usted es el dueño? No puedo creerlo Sí ¿Cómo se llama? José Luis La perrita Ah, princesa ¿Me podrías mandar fotos que tenga con ella? No tengo Se me perdió muy rápido Y no le pude tomar fotos ¿Quiere que le mande fotos? Porque ya creció mucho Y ya usted me dice si sí es Esta foto la saqué cuando recién la encontré Sí, sí es esa Ese collar se lo compré en la Petco Me alegra mucho que haya encontrado a su dueño Ya que creció mucho Y no la puedo tener Ya que donde yo vivo está muy chiquito Me imagino Le mando fotos Esa no es Es la misma Le digo que creció mucho su perrita ¿Qué le pasó? Creció pero lo bueno es que sigue igual de bonita Hugo Esa no es mi perrita Sí es Lo bueno que ya encontramos a su dueño Para que pueda seguir cuidando de su perrita No es mía Era mentira ¿Cómo que mentira? ¿No quiere de vuelta a su perrita? Se ve que lo extraña mucho Que va a extrañar esa cosa Oiga no le hable así a su perrita Que no es mía Usted dijo que sí Pero no era cierto A la dirección que me mandó Ya le mandé a su perrita en un Uber Lleva pa' su domicilio Banda me bloqueó al señor ¿Pero qué le pasa? Yo solo quería que fuera feliz con su perrita Porque creo que mi hija es una bruja O fue bruja en otra vida aparte Ok amigos Hoy les traigo otra historia De reencarnación Y la verdad es que está fuertísima Así que si tú tienes ansiedad o depresión Por favor no veas este video Porque no es para ti Comencemos Mi seguidor en Instagram me cuenta Que cuando él era pequeño Y tenía la edad de 5 a 6 años Sus papás pensaron que tenía Esquizofrenia Porque él les contaba de cosas Que había hecho en su vida pasada La más fuerte Que le quitó la vida a una persona Él tenía una hermanita Así que compartían el tiempo juntos Cuando un día su hermanita había estado dormida Él la rapó el pelo completo Y no solo el pelo Las pestañas también Cuando ella se levanta Se va llorando al cuarto de sus papás Y les dice lo que pasó Los papás van a regañarlo Y lo ven sentado En una mano Cogida la tijera Y en otra El cabello de su hermana Los papás le dicen Que eso está mal Y él Mientras huele el cabello de su hermana Algo así Pero dice que los papás Tuvieron miedo Porque fue con una cara De que no era su hijo A lo que le dice Le corté el cabello Porque no quería Matar Porque es mi hermana Pero me encantan Las mujeres con cabello largo Y ahora se me hace fea Obviamente lo llevan al psicólogo Y él a día de hoy No recuerda Todo lo que sus padres Habían pasado con él Un día Mientras la madre Está haciendo la comida Y ve a los niños Que están jugando en la sala Se da cuenta Que su hijo Está escribiendo Una carta Con una caligrafía De una persona adulta Quiero recordar Que aquí tenía Entre el lapso De 5 o 6 años Que era imposible Que él sepa Escribir más allá De cómo lo hacen los niños Cuando la mamá le pregunta ¿Qué estás escribiendo? Él se da la vuelta Y le dice Ya lo vas a ver Mientras tarareaba Pasan como de 3 a 4 minutos Y él se acerca Donde estaba la mamá Y le dice Tienes que ir a la policía Y entregarles esto En esa hoja Decía la ubicación exacta El nombre La edad Y las características físicas De la mujer Que su hijo Había asesinado Y le dice Si vas ahora Tal vez aún La puedan reconocer La mamá se queda helada Y espera que llegue el esposo Por cierto Si quieren ver la carta Mi seguidor Me mandó Una fotografía Porque sus padres Habían conservado ese papel Y se los voy a dejar En Instagram Porque si la pongo aquí Me lo bajan al video Cuando llega su padre La madre le explica Todo lo que le dijo el hijo Y le dice No puede ser cierto Se ponen a buscar En el internet Y se dan cuenta Que hace un mes Había desaparecido Una muchacha Con las mismas Características Que su hijo decía La madre le dice No puede ser cierto No puede ser Así que en la mañana La madre prende la televisión Para que todos Vean las noticias Mientras desayunan Sale la cara De la muchacha Diciendo que ofrecen recompensa Mi seguidor dice Que la alza a ver Y le dice a los papás Y les dice Ya les dije la ubicación Fue ella ¿Por qué no han ido Todavía a la policía mamá? La señora se queda helada Y le dice Mi madre mexicana Estaba tan orgullosa De su idioma Que nunca quiso aprender Un mejor inglés Papá decía cosas malas Con una sonrisa Para engañarla Todo el tiempo Y yo lo odiaba Guau Este guiso Sabe a barro ¿Qué le hiciste Mujer loca? Papá ¿Qué me estás diciendo? ¿Te gusta? ¡Woohoo! Yo contenta Cuando era niña Nunca tuve el coraje De decirle a mamá Lo idiota que era Porque sabía Que ella estaría triste Pero cada vez Que hacía eso Y me sonreía Sabía que mamá Pronto entendería Sus palabras Y terminaría mal Y con el tiempo Mamá aprendió Más inglés De su amiga vecina Y se dio cuenta De que todos estos años Papá solo la había Estado odiando Sus peleas Se hicieron más grandes Y un día Cuando yo estaba En séptimo Mamá finalmente Decidió Que quería divorciarse Cuando tuve que elegir Un padre Por supuesto Elegí a mamá Salimos a México Esa misma noche Mamá ¿Vamos a casa De la abuela? Ay mi amor La abuela se mudó Hace mucho tiempo Pero tenemos Una nueva familia Aquí ¿Una nueva familia? El taxi se detuvo En una mansión enorme Y un hombre extraño Corrió hacia nosotras Y abrazó a mamá También me dijo algo Pero no entendí Una palabra Mamá me llevó A una habitación Y todo estaba listo Para mí Mamá ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Cuando mamá Comenzó a contar Sus secretos Uno por uno Seguí hundiéndome Más en la cama Ese es Carlos Y solía ser mi novio Hace mucho tiempo Si tu abuela No me hubiera obligado A casarme con tu papá Ya hubiéramos sido Una gran familia feliz ¿Y sabes qué? Tiene un hijo De tu edad Mate Más en la cama ¡Suscríbete al canal!